Buenas. Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Entonces, queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está votando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas. Bienvenidos a la continuación de nuestro viaje por el Imperio Austrohúngaro en la parte de Polonia, donde estamos. Entonces, nosotros salimos de Varsovia con todo su dolor, su grandeza, su desgarramiento, su heroísmo, su epopeya, su rebeldía, su imaginario, su fuerza gravitacional sobre la historia polaca. Y nos vamos para una joya, pero ¿qué le digo yo? Esto sí es una cosita. Esto seguramente lo voy a decir varias veces durante el viaje, pero que es que cada ciudad a la que vamos a llegar es tan hermosa que cada una es una joya. O sea, porque cuando lleguemos a Budapest, eso es para irse para atrás y cuando lleguemos a Praga, ¿qué te digo? Pero ahorita vamos a llegar a Cracovia. Cracovia es divina, pero divina, porque ahí está el barroco polaco. La primera vez que fui la guía decía, los polacos con el barroco nos volvimos locos. Nos volvimos locos y eso hicimos una cantidad de arquitectura. Y uno llega allá y ese sentido trágico que tienen ellos, que es loquísimo. Entonces, en la catedral, arriba, donde está el campanario de la catedral, cada hora suena una corneta a la mitad de la sinfonía. Suena a la mitad de la sinfonía porque cuando venían los invasores, mientras el corneta estaba informando, en una de las muchas invasiones de ellos, que venía, entonces le atravesaron una flecha en la garganta y el sonido quedó a la mitad. Y esta gente lo pone a la mitad para acordarse que al corneta le clavaron una flecha en la garganta. Y así es todo con ellos, ¿ve? O sea, es una cosa increíble. Cracovia no fue dinamitada, no la tocaron porque en alguna parte se tenían que sentar los nazis. Porque, digamos, tampoco podían destruir incluso la silla donde estaban sentados. Entonces, ella no tuvo esa suerte tan terrible y pues quedó tan bonitísima, tan maravillosa, tan esplendorosa y tan fantástica como ella siempre ha sido. Entonces, allá vemos ese casco antiguo y el casco antiguo tiene esos arcos. Y en la mitad tiene el patio de las lonjas, que fue un importante centro de comercio de telas durante el medioevo, durante los tiempos de esplendor y durante los tiempos de lucimiento de Polonia. Y allá hay unos mercaditos súper bonitos. Eso es un mercado más lindo, lleno de artesanías y de maravillosas. Se encuentran además unos pesebritos todos bellos. Ellos tienen unas celebraciones de la Navidad increíbles. Y tienen muchísimas cosas de Navidad y todo eso se ve en esa ciudad absolutamente maravillosa, con librerías, con almacencitos. Es una ciudad cultural, es una ciudad patrimonio, toda ella. Y tiene una belleza impresionante, tiene unos ángulos las ciudades de donde uno la ve. Y uno dice, ¿cómo puede una ciudad ser tan bella, tan bella como es Cracovia? Y en sus museos, va uno y se mete al museo. La segunda vez que lo vi, ya era el que museo. Pero la primera vez que lo vi era un museito pequeñito. No parecía así como tan impresionante. Y cuando llegamos, de pronto me encuentro con la dama de Arminio, de Leonardo da Vinci, el original. Y uno dice, ¿y esta vuelta cómo llegó hasta aquí? O sea, ¿cómo es que voy a ver de vivo y en directo? Eso es muy impresionante cuando uno ve los originales de las obras de arte que toda la vida ha tenido como referencia del mundo. Cuando uno las ve, eso se siente una cosa muy impresionante porque realmente uno está enfrente a la pura inmortalidad. Lo que pasa cuando uno entiende el valor de lo eterno en el arte es cuando uno ve un original y se para frente a ella. Entonces la primera vez era un museo intimito, chiquito, que uno dice, ajá, y esta joya. Y la segunda vez ya le tienen el que museo y tienen un museo. Y inclusive tienen una manera de protegerla, que es que tienen como especies de copias de la dama de Arminio para que la gente se saque fotos frente al afiche, frente a la copia, para que la gente manosee el ícono sin tocar la original. Ella la tienen en su cristal, así ahora es el centro de ese museo y ya es otro museo diferente a ese pequeño museito donde uno se la topaba casi que por sorpresa entre todas las cosas que han pasado en Cracovia, que pues ha pasado de todo por allá. Entonces ella es muy bella, Cracovia es una maravilla, es un tesoro, es una verdadera joya. Y lo que pasa es que está rodeada de sucesos terribles, pero ella, ella es maravillosa. Entonces uno va viendo las galerías del arte polaco porque es que todo lo que les digo, que Polonia fue tan esplendorosa, que Polonia fue tan magnífica, que Polonia fue el ducado, que todo eso se ve en Cracovia. La grandeza de todo lo que hemos dicho se ve en Cracovia. Y en Cracovia hay otra cosa y ahí es que está el barrio judío y el barrio judío y ahí está como la fábrica donde filmaron la lista de Schindler. Y también esa zona, que era el barrio judío, fue recuperado poco a poco por la comunidad judía. Hoy por hoy hay restaurantes allá y allá se oye una música que es completamente mágica. Se llama la música Klesmer. La música Klesmer es una música tradicional judía de una belleza, de una belleza. Esto es una cosa completamente linda. Y una de las cosas maravillosas es ir en la noche a escucharlos tocando su música, a escucharlos viviendo esa tradición tan hermosa de su cultura y a comer comida kosher. Eso lo hicimos también en un momento. Y a ver la recuperación histórica de uno de los lugares donde ocurrió de los episodios más espantosos del holocausto, en Polonia. Entonces eso se está recuperando en esta época y está, digamos, como toda la belleza. Además uno atraviesa y llega a toda lo que fue la zona del barrio judío, que fue muy grande, tuvimos muchísimos habitantes. Y todo eso forma parte de Cracovia. Y forma parte de Cracovia, lo que les digo, las galerías, un centro histórico descomunal, una ciudad toda, patrimonio. Toda ella es bonita, toda, toda. Uno va caminando por las calles de Cracovia y de aquí para adelante nos va a pasar eso mucho, ¿no? Que uno no puede creer la belleza de lo que pisa y la belleza de lo que camina. Y sobre todo porque como la historia ha sido tan cargada hacia Occidente y tan supremamente, supremamente exagerada, o no exagerada, porque no es que no tengan unas grandezas enormes, sino que solamente nos hablan de ellas, no es eso. No es que no sean las más chéveres, sino que solamente nos hablan de ellas. Porque las oficinas de prensa nunca han quedado en Polonia. Entonces nos hablan de las grandes ciudades de la Europa Occidental, pero esta llamada Europa del Este, esto es una cosa de una belleza distinta a todo. Y Cracovia es una joyita, ella no es muy grande, ella es completamente hermosa y es deslumbrante en su arquitectura. Y además es un esplendor recogido porque ella es pequeñita, pero ella es de una belleza absolutamente increíble con esa cultura antigua de los polacos, con ese refinamiento antiguo de los polacos que la historia le niega, pero que ellos tienen, porque son un pueblo que generó una gran cultura también en Europa y de eso no se habla. No se les aprecia con todo lo que ellos han sido y han entregado y han creado y han construido en la historia de Europa y en la misma historia de la Europa Occidental. Ellos fueron muy importantes durante todo su tiempo de esplendor, cuando el resto de Europa aún no alcanza a ver el esplendor que ellos ya tenían. Entonces, esa visita es una nota. Pero entonces resulta que a 45 minutos de Cracovia queda el campo de concentración de Auschwitz. Y en el segundo viaje fuimos a la casa donde nació Juan Pablo II. Y ahí en esa casa donde nació Juan Pablo II, yo sentí una cosa muy atortolante, muy miedosa, y es que la casa de Juan Pablo II quedaba cerquita, bastante cerca de Auschwitz. Entonces a él le tocó el nazismo y luego le tocó el estalinismo. Y su familia muere toda antes de los 20 años y él queda completamente solo. Y en la orfandad, él adopta a la virgen de Shestashowa como su madre en vista de que perdió toda la familia. Cuando uno ve ese panorama tan sombrío que le tocó a ese hombre, entiende muchas cosas de sus rasgos de carácter. Porque le tocaron todos los horrores en el barrio. O sea, pocos lugares han tenido que ver tantas cosas tan terribles como es precisamente el campo de concentración más grande de todos. Y lo que va a ser el estalinismo como sistema durante tanto tiempo como les tocó a ellos. Entonces, un poco uno va entendiendo eso, ¿no? Uno va entendiendo lo que ellos han vivido. Y cuando fuimos en los dos viajes anteriores, fuimos a donde la virgen de Shestashowa, porque esto queda un poquito distante. Ahí es cuando uno entiende el corazón de Polonia. Y cuando uno ve que Lech Wałęsa entregó el premio Nobel a la virgen de Shestashowa, porque él dice que la virgen se sirvió del sindicato de solidaridad para liberar a Polonia de sus opresores. O sea, que lo que fue fue un instrumento de la virgen. Los polacos viven en otra vibración y en otro universo, porque su misticismo y su tragedia los hace entender la vida de una manera completamente diferente, que ni siquiera los europeos entienden a los polacos. Ellos tampoco los entienden mucho porque no han vivido de la manera como ellos han vivido esas cosas. Entonces, la virgen de Shestashowa es una cosa impresionante. La muestran solamente durante un tiempo. Hay otro tiempo en que está descansando. Es un lugar de peregrinación donde va gente de toda la tierra. Básicamente, la importancia del monumento de la virgen de Shestashowa es la importancia de la esperanza, porque ahí reside la esperanza y la resistencia de Polonia. Entonces, digamos como es un circuito. Uno puede ir a Cracovia, a la casa de Juan Pablo II, que también fuimos durante, cuando fuimos hace años, la segunda vez que yo fui allá. Y luego va a Auschwitz y le quedan sabores completamente extraños y raros en cada una de esas situaciones, como pasa con Polonia, ¿no? Y pastelitos. Téngale con los pastelitos, que en todos lados hay pastelitos deliciosos, porque son unos pasteleros maravillosos. Pues yo, como les digo, yo solamente fui una vez al campo de concentración de Auschwitz y no volveré, pero la gente va. O sea, siempre eso se vuelve una parte voluntaria del grupo, porque la experiencia es tan aterradora y la huella es tan terrible que siempre hacemos como que la gente que no quiera ir, no vaya. Y la gente que quiera ir, vaya. Y normalmente yo me quedo con los que no van, porque yo nunca volveré por allá. Pero la cosa es que en el campo de concentración de Auschwitz, o sea, entrar a describir la visita, empezar a contar eso ya es maluco, muy aterrador, ¿no? Pero, digamos, aparte de todo lo que pasa ahí, que no quiero entrar a describirlo, aparte de todo lo terrible que es y aparte de la salida del campo mismo y lo que se llama la ruta de la muerte, que es la caminada de Auschwitz a Birkenau. Y en Birkenau era el campo de exterminio y en Birkenau fue donde eso lo desmantelaron. Ahí no queda sino una barraca. Y eso quedaba hasta donde da la vista y era la fase 1 del proyecto. O sea, había tres, había dos fases más. La tecnificación de la muerte es una cosa que uno no puede entender. Es una fábrica. Es una fábrica. Haga de cuenta, una fábrica con toda la producción en serie, una cadena de montaje que tenía todo organizado alrededor de la muerte de los seres humanos. Tal nivel de horror no es explicable y a medida que pasa el tiempo resulta menos explicable todavía. Entonces, ahí fue donde les digo que Kodrat Adenauer se arrodilló para pedir perdón y que le devolvieran los prisioneros soviéticos que estuvieron 10 años en trabajos forzados en la Unión Soviética cuando terminó la guerra. Esto es absolutamente terrible. Y cuando uno ve, Birkenau, uno dice, aquí mataron la esperanza. Y volver a construirla después de eso es una cosa muy grave, muy difícil. Además, lo que les digo, no es que no valga la pena describirlo, es que es terrible describirlo. Lo que les quiero decir de esto es que allá se llegó. A través de la xenofobia, hace mucho tiempo hubo una exposición en la biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá, que se llamaba El mundo de Ana Franca. Y en esa exposición mostraban cómo los chistes, los comentarios xenófobos o racistas empiezan a generar una tolerancia en las personas hacia el maltrato del otro. Los chistes racistas son racismo. Los chistes xenófobos son xenofobia. Entonces, la exposición mostraba cómo a partir de anestesiarse y acostumbrarse a referirse a otras personas de una manera colectivamente despectiva, abre los caminos para que la gente termine en los campos de concentración. Esto fue el extremo más terrible al que hemos llegado, no el único, porque esto se repitió en Bosnia y Herzegovina y se repitió en Ruanda. O sea, deberíamos haber aprendido que una cosa de esas no volviera a pasar nunca más y nunca más es lo que se dice y sin embargo pasa. Y cuando vuelve a pasar no se ha podido evitar y esto es una de las oscuridades más grandes que tenemos como especie. ¿Vale la pena reflexionar en la empatía hacia los otros seres humanos? Vale la pena reflexionar en que no se puede agrupar a las personas como colectivos bajo un estigma porque se les arriesga, se les pone en peligro, se les deshumaniza y se les convierte en objeto de horrores que nunca debimos haber vivido. Eso era el rostro de la medusa del horror, como decía Primo Levi. Tantas historias que se han escuchado sobre Auschwitz allá, murieron 6 millones de judíos, pero también murieron una proporción equivalente a la población gitana en el mundo. Los gitanos también fueron exterminados, lo que pasa es que han tenido menos acceso a Hollywood y a las películas, pero Kusturika nos habló también de eso, pero los gitanos vivieron en la misma proporción para su cantidad de población. Lo que fue eso. Hay una película de esperanza que se llama El tren de la vida, que es una manera de parodiar una posible salida. Es interesante porque muestra a un grupo de judíos polacos que se disfrazan unos de nazis y otros de prisioneros para huir en un tren. Cuando saben que es inminente que van a llegar por ellos y al cabo de un poco de tiempo se van a encontrar unos camiones que están en la vía y los camiones tienen a los gitanos que también se han disfrazado, unos de gitanos y otros de nazis para huir. Y se terminan yendo juntos en el tren y terminan mostrando la diferencia de costumbres entre unos y otros y es una alegoría la esperanza de algo que no sucedió, pero que pudo haber sucedido en algún momento de la vida. La solidaridad entre estos dos pueblos que fueron exterminados. También llegaron allá todas las personas que tenían pensamientos políticos distintos a los del Tercer Reich, socialistas, anarquistas, comunistas. También llegaron allá homosexuales que empezaron a ser los primeros. Son el termómetro de toda sociedad cuando empieza la intolerancia hacia la orientación sexual de una persona de parante, todo va a pasar. Eso era una de las consignas cuando empezó el movimiento gay. Es el termómetro de la intolerancia de una sociedad. Muchísimos fueron también allá y también extranjeros, simplemente gente que estaba por ahí, ahí, de esa manera y cada uno de ellos tenía una estrella de un color. Entonces esto de clasificar a las personas en los que son merecedores o no de un tiempo, de una vida, esto es lo que conduce a los peores horrores. Entonces es importante aprender de la xenofobia para no repetirla. Es importante aprender de la empatía y del derecho de todo ser humano. Esto es tan grave que con esa categoría se trata a las personas que vienen de África en las embarcaciones que las dejan hundir para morirse. Que con esa categoría se trata a los hermanos que vienen movidos por una necesidad increíble. O sea, la lección de Auschwitz debía ser la hermandad, la empatía, el respeto por el otro ser humano. Es una lección histórica que no podemos olvidar. Vale la pena ir para entrar a mirar en carne propia lo que puede llegar a ser el ser humano cuando cree que la condición de persona es solo suya. Por eso los africanos hablan del Ubuntu. El Ubuntu que habla que la dignidad es interactiva. Es un concepto africano que dice que la dignidad es interactiva y mi dignidad se verifica por la manera como yo trato la dignidad del otro. Entonces la visita a Auschwitz pues es desgarradora más allá de lo imaginable. Porque es lo mismo, una cosa es a usted haberlo visto en películas toda la vida y otra cosa es usted estar allá. Entonces siempre cuando regresan hay una conferencia en la cual se contextualiza todo lo que tiene que ver con el holocausto. Qué fueron las leyes de Nuremberg, cómo los fueron sacando de la sociedad, cómo después los fueron confinando. Los llevaron al gueto de Varsovia y después del gueto los llevaron a Auschwitz. Y cómo había un sistema de campos en todas partes. El peor es Auschwitz pero había unos también terribles. Estreblinka, Sobibor, Teresín, que vamos a hablar un poco de Teresín cuando lleguemos a Praga porque era el campo de concentración de los intelectuales. Era una especie de fachada de lo que era el sistema de campos de concentración Dora Ratesberg que era el de mujeres. Todo ese sistema eran muchos, muchos campos. Inclusive Riga también llegó a tener uno en Toshelmo. O sea, esto es una cosa verdaderamente aterradora y muy desesperanzadora de nosotros como especie humana. Pero también es de ahí donde toca sacar realmente el espíritu de la compasión y de la empatía. Entonces al lado de Cracovia, linda, 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 linda mamacita ciudad Cracovia. A los 45 minutos queda el campo de concentración de Auschwitz. Entonces es lo que le digo, todo el tiempo Polonia uno lo maneja entre los extremos de la grandeza, la belleza, porque tienen un sentido de la belleza muy, muy grande y un profundo sentido del dolor. Y le recuerda a uno los extremos de la naturaleza humana, la belleza y el dolor. Y la visita a este campo lo destruye a uno. Pero es importante. Es importante hacerlo porque es importante recordar que eso pasó. Porque ha habido un negacionismo del holocausto y eso es característico de los genocidios. Primero decir que no lo eran, luego que no pasaron y luego que no fueron. Pero nadie los impide cuando están ocurriendo. No puedo entender por qué cuando se decide matar a una parte de la población por sus ideas políticas, por su religión, por su origen o por cualquiera que sea la razón colectiva, no se puede impedir y no lo hemos podido impedir. No entiendo por qué, pero pasa y sigue pasando. Sigue pasando de todas maneras, no con esa tecnificación. ¿Qué es lo que hace diferente a Auschwitz de otros genocidios? La tecnificación. La tecnificación porque era una fábrica totalmente diseñada para una productividad. Y la productividad eran los muertos. Por eso el texto de Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, de la banalidad del mal, ella hablaba de cómo Eichmann cuando empezó a hacer su testimonio, cualquiera imaginaría que el hombre que estaba a cargo del funcionamiento de los campos de concentración fuera un monstruo, un hombre sin alma. Y era una persona, parecía una persona normal, parecía un funcionario, que estaba hablando del cumplimiento de metas. Como cuando la gente tiene que producir tantos millones de zapatos, tantos logros, metas, pero los logros eran la muerte. Esos eran los logros, los que lograban sacar, matar más gente eran los que tenían las mejores metas y tenían incentivos, ¿sí me entiende? Entonces la banalidad del mal es un momento en que el mal se naturaliza de tal manera que la gente lo que cree que está cumpliendo una misión o un trabajo, cuando en realidad está degradando la especie humana a unos niveles de barbarie que resultan incomprensibles. Entonces, como en el futuro a medida que el futuro va ocurriendo, esto resulta incomprensible la banalidad del mal, es muy importante leer a Hannah Arendt, porque Hannah Arendt nos muestra cómo las cosas más degradadas y terribles se pueden naturalizar, se pueden trivializar y se puede creer que se está haciendo algo constructivo sobre un daño profundo sobre un pueblo o sobre una condición histórica colectiva. Entonces, nunca estamos tan lejos de esto desafortunadamente, por eso hay que leer a Hannah Arendt y mirar nuestra realidad y mirar nuestro mundo y mirar en qué estamos siempre, porque la humanidad necesita vigilar sus propios demonios, porque sus propios demonios son los que lo llevan a uno estos extremos. Entonces, hay una película que se llama El Lector, The Reader, una película por la que ganó Oscar, Kate Winslet, que ella misma decía, yo no entiendo cómo me van a dar un Oscar por este papel tan aterrador que hice. Pero uno de los quits de la película es que lo que la lleva a ella a los juicios de la historia es lo que ella cree que es el cumplimiento de una orden, que es simplemente estar haciendo su trabajo. ¿Qué clase de trabajo haces? Por eso es que Turó y Gandhi decían los fines y los medios no son separables, eres responsable por cada una de las órdenes que obedeces. Entonces, eso era lo que decía Turó con respecto a la teoría política de la no violencia. Entonces, bueno, uno sale de allá, yo no sé cómo sale uno de allá, pero uno sale de allá y continúa nuestra mirada. Por eso es que también lo de la Virgen de Shestashowa es tan importante, porque es algún tipo de esperanza que desde un nivel sobrenatural permite entender que es posible la bondad. Entonces, todo esto está pasando ahí, la mezcla es muy fuerte, la mezcla siempre es muy fuerte. Y allá queda la Universidad de Cracovia, de donde se graduó Copérnico también, y que le cambió el eje a la tierra, o sea, todo eso. Entonces, eso, todo eso es Polonia, por eso es que Polonia es tan compleja. Y después de ahí, de esta hermosísima ciudad con su castillo fortificado y después de esta visita que ensombrece el alma, como les digo, la primera vez que yo fui tuve la oportunidad, o no sé si fue la oportunidad, pero la vida me llevó con seis meses de diferencia a Hiroshima y Auschwitz. Yo quedé muy impresionada, lo que pasa es que en Hiroshima a uno lo comprometen con la paz, lo comprometen. Uno sale comprometido como activista por la paz y contra las armas nucleares. En Auschwitz uno sale destruido y le toca a uno generar el compromiso con la empatía de la especie, a partir de su propio corazón, para poder crear el sentido que allá no se ve de una cosa tan terrible. Después de eso, nos vamos para otro lugar que les había anunciado, que se llama Zakopane. Eso es una, está en las montañas, lo que les digo, el viaje desde Cracovia a Budapest sería larguísimo. Y como vamos por tierra, son largos trayectos de bus, entonces hacemos una parada muy bonita en Zakopane, que es un pueblo en las montañas, un sitio de, digamos, un refugio en invierno, muy bonito, muy bonito, muy acogedor, muy íntimo. Así también con unas placitas, con almacencitos, con callecitas, con cafecitos, donde uno atraviesa una vea férrea y ahí hay también estaciones muy lindas. Allá el hotel era particularmente hermoso y un poco lo acogedor del lugar y lo bonito del hotel y lo bonito del pueblo. De alguna manera daba algo de dulzura para salir de Polonia con algo de alegría en el corazón, porque, pues, usted a este viaje, por entre todos estos contrastes, pone a prueba los límites de las emociones humanas, ¿no? Eso lo pone a prueba. Entonces uno sale todo y se va para allá y ahora les cuento lo que descubrí. Resulta que allá hay una iglesia hermosa, grande, tremenda, con un estilo bastante extraño y frente a la iglesia hay unas montañas que se ven desde la iglesia. Y todo está dedicado a Juan Pablo II, todo, 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 todo. Y resulta que ahí esas montañas tienen la leyenda de un caballero que se levantará para salvar a Polonia cuando Polonia esté en peligro. Ellos necesitan estos íconos porque normalmente están en peligro con frecuencia. Lo han estado. Y entonces cuando uno ve las montañas desde la iglesia y le cuentan la historia, resulta que Juan Pablo II, cuando era adolescente, caminaba por esas montañas. Iba mucho allá y le hacen esta iglesia allá y en el imaginario polaco, él es el caballero que se levantó de las montañas para liberar a Polonia de la opresión. Entonces cuando yo veo eso digo, ah, aquí hay una dimensión que no habíamos tenido y es la dimensión del héroe mítico, de la epopeya. O sea, hay una dimensión política porque él activó la resistencia cuando llegó y dio la misa en la iglesia que les había contado. Hay una dimensión religiosa porque es el primer papa eslavo en el Vaticano y él lleva toda la, digamos, la fe de un antiquísimo catolicismo que es el catolicismo polaco. Pero hay una dimensión mítica que es este héroe, como los héroes de los pueblos que han vivido tantas desgracias, tienen héroes míticos que en algún momento los van a salvar. Y esa tranquilidad del héroe mítico hace que desde lo sobrenatural del imaginario de la epopeya, el mito es muy poderoso, el mito es una de las cosas más poderosas que existe porque es en el mito donde está encapsulada la forma como los pueblos resuelven la emocionalidad de sus imaginarios históricos. Y eso es lo que también Juan Pablo II es para ellos. Entonces, la dimensión de papa es una de las posibilidades históricas que tiene este personaje en la historia de Polonia, teniendo en cuenta que él vivió todo, desde el nazismo, el estalinismo, y fue, por tanto, el artífice de la caída de lo que sería la cortina de hierro, y fue él, con su sola presencia, el que activó la rebelión, y el pueblo polaco el que empezó todo el levantamiento, que años más tarde llevaría a ese dominó de 1989 del que estuvimos hablando en el año 9. Es importante entender esto porque ahí se mueven sentimientos y referencias que no son fáciles de entender, pero que no se pueden ver sino allá en los lugares. O sea, cuando uno está en el monumento de la Virgen de Shastashová y es cuando uno dice, entiende la importancia de esa Virgen. Cuando va a Zakopane, entiende la importancia de este mito. Y cuando atraviesa las calles de Cracovia, entiende su belleza. Y cuando atraviesa las calles de Varsovia, entiende su grandeza y su rebeldía. Y todo eso es Polonia. Entonces, la primera parte del viaje ya ha puesto a prueba el corazón de maneras increíbles. Y ahí seguimos para llegar a uno de los lugares más boniticos, más hermosos que es Budapest. Entonces, después de un largo recorrido, largo, largo recorrido, vamos a llegar a Budapest. Y cuando llegamos a Budapest, ahí nos vamos a encontrar con una historia completamente diferente. Todos los demás que habíamos hablado, que los checos, que los polacos, que los eslovacos, que los eslovenos, que los montenegrinos, que los serbios, que los rusos, que los bielorrusos, que los ucranianos, todos son eslavos. Son las maneras como se distribuyeron en el mapa la gran migración de los eslavos que venía de la estepa. De la misma estepa llegó otra migración distinta, con una lengua única, de origen altay, que venía con otro bagaje y otra información sobre la historia. Son los magiares. Y los magiares van a atraer la dinastía Arpat. Y la dinastía Arpat es el punto en donde ellos se aposentan en la llanura húngara y deciden que allá es donde se van a quedar. Vienen de una larga migración desde la estepa. Vienen caminando mucho tiempo. Y cuando llegan a la llanura dicen, aquí es, aquí nos vamos a quedar. Y allá se quedan. Y hay un monumento que tiene una forma de media luna donde están todos los grandes jefes de la dinastía Arpat y del imaginario histórico del origen de los húngaros, que es único. Ellos son únicos dentro de toda la Europa. Y eso hace una diferencia. Tienen una lengua que no hablan sino ellos. Los pueblos de lenguas únicas tienen unas características culturales e históricas particulares, como los vascos. Sí, pueblos que hablan una lengua que solamente ellos dicen. Nadie más habla eso. Entonces, pues estamos ahí en un campo conceptual e histórico totalmente diferente porque ellos no son germanos y ellos no son eslavos. Y ellos no hablan alemán y ellos no hablan lenguas eslavas. Ellos hablan magyar. Su lengua es magyar. Ahí estamos en otro universo completamente distinto y hay que entrar con otra percepción diferente. Entonces, en esta ocasión fuimos a la ciudad de Budapest. En los viajes anteriores, habíamos hecho unos viajes alrededor. Habíamos ido al lago Balatón, que es muy bello. Y habíamos ido a un pueblo pequeñito que se llama Eger. Y en ese pueblo había una biblioteca tan hermosa, tan hermosa, tan hermosa. Estaba en una cúpula enorme los dibujos y los vitrales de todas las grandes obras de la literatura contenidas en esa biblioteca, que era una biblioteca húngara. Y eso era muy bonito. Yo siempre pensé ahí y en esa ocasión tuve la oportunidad de practicar lo que si alguna vez mi alma estuviera atribulada, iría a esa biblioteca para recordar en su belleza la posibilidad de la esperanza de la vida. Y en esa ocasión, fue después de esa biblioteca que yo fui a Auschwitz y decía mi alma en la biblioteca, porque es muy duro ese momento. Eso fue como una epifanía extraña con ese lugar tan bello. Hungría está llena de pueblos pequeños y hermosos, pero nada como Budapest. O sea, es que Budapest es una cosa... Primero que todo son dos ciudades, ¿no? Es Buda y es Pest. Entonces, lo que uno ve siempre es el puente de las cadenas. Y ese puente de las cadenas que se ilumina de noche, y aquí uno va a llegar también a un corazón de la música clásica. Y aquí es Litz el que va a iluminarnos con su música y son las rapsodias húngaras. Y aquí también históricamente ha estado la población gitana, el pueblo de Rom, que cuando lo encuentran en Hungría le dicen síngaro, pero que viene mucho, mucho más atrás. Y entonces llegamos a Budapest y la gente se muere del descreste con Budapest. Su vitalidad, su alegría, sus caminos, su arte. Budapest es monumental y hermosísima, hermosísima, y tiene un encanto esa ciudad. Tiene un encanto. Además, ella pues fuera corazón del imperio. Entonces, uno caminando por Budapest se encuentra con un parlamento que es como el de Londres. Pero así, un parlamento, una cosa. La primera vez que fuimos, nos contaron que ese parlamento lo habían hecho a finales del siglo XIX. Les quedó como el de Londres. O sea, eso es una cosa impresionante. Y se les desbarató el país. Entonces decía, nosotros no habíamos hecho un parlamento de este tamaño para un país tan chiquitico. No, o sea, lo habíamos hecho para un imperio. Sí, lo habíamos hecho para un enorme territorio. Pero poco tiempo después de eso, empezará la Primera Guerra Mundial y el imperio desaparecerá. Y cuando desaparezca el imperio, por todos lados van del mismo mapa de donde estaba esa enorme Hungría, de Austria a Hungría, pues van a nacer las demás naciones. De la barriguita del imperio nacerán las otras naciones. Lo que quiere decir que la Transilvania se va a ir para Rumania, otro pedazo se va para Eslovaquia. Todos formaron parte alguna vez de Hungría. Entonces uno ve y resulta que Eslovaquia estuvo muy ligada a Hungría durante mucho tiempo y después va a estar ligada a Chequia en lo que va a ser la República Checo-Eslovaca, que estará después de la Primera Guerra Mundial hasta la caída de la Cortina de Hierro y a los dos, tres años después de la caída de la Cortina de Hierro un día ellos se van a separar. Pero esa formó también parte de Hungría. O sea, uno empieza a ver el campo gravitacional de la historia húngara por donde quiera que uno va y se da cuenta de la doble cabeza, el águila bicéfala, Austria y Hungría. Entonces Hungría pues tiene lo suyo, ¿no? Y allá en Hungría ya empezamos a ver a alguien que será un protagonista importante en nuestra historia que es Sisi Emperatriz, porque Sisi se sentía incómoda con el boato y con la excesiva pompa de la corte austriaca. A ella lo que le gustaba era ir donde los húngaros. Sisi al principio tenía una dama de compañía que le había puesto la reina, que era como una espía de la reina. Luego ella pide que le pongan Sisi la esposa de Francisco José, el gran emperador de Austria, pero de él vamos a hablar cuando lleguemos a Viena. Pero de ella arrancamos a hablar desde acá. ¿Por qué? Porque resulta que Sisi después pidió su ama de llaves que ella escogiera. Ella escogió a una mujer húngara. La mujer húngara le enseñó el idioma, este idioma único y enigmático. Al hablar húngaro, ella se hizo gran amiga del pueblo húngaro. Allí había un castillo donde ella pasaba su verano y donde ella se recogía y vivía su vida. Ella era viajera, viajera, viajera y conoció muchos lugares. Poco tiempo estuvo en Viena, pero digamos la mayor parte del tiempo ella estaba viajando. Y resulta que ella se hizo llavería de los húngaros. Y dicen que en una gran medida ella fue artífice del compromiso que unió al imperio austriaco con Hungría. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es que ese chance no lo van a tener los demás. O sea, ya para la época del imperio austrohúngaro los demás pueblos se sienten francamente oprimidos por los Habsburgo y se sienten ya ahogados por el poderío del imperio queriendo ya ser estados nacionales. En el momento en que la fiebre de los estados nacionales empieza a marcar los destinos y los mapas de Europa. Entonces llegar a tener una condición histórica ventajosa no era nada fácil en ese momento y no lo fue para ellos. Entonces es ahí cuando Sisi logra que los húngaros tengan un estatus que no va a tener ninguno de los otros pueblos. Y ese estatus es la paridad con el imperio austriaco mediante un pacto que se conoce como el compromiso y que de ahí en adelante tendrá el nombre del imperio austrohúngaro. Porque los austrias, los hausburgo ya hace siglos que venían dominando Europa hay mucho tiempo sino que ahora hacen este pacto y un poco porque además bien allá va a empezar a tener una larga decadencia y se considera que este pacto también va a fortalecer a los austríacos como a los húngaros y por eso es que el águila bicéfala tiene las dos cabecitas para un lado y para el otro. Total Budapest es la capital del imperio la del parlamento tremendo la del puente de las cadenas o sea toda la grandeza que les acabo de escribir confluye en Budapest. Por todas las cosas que les he contado por todas las vertientes de la historia por la magia de los tiempos de los Zarpath por todo lo que ha pasado todo se resume en una ciudad magnífica y espléndida que es Budapest. Con una calidez, con un aire, con un ambiente con unas noches maravillosas salir a caminar por Budapest es una cosa increíble con todas esas luces tuvimos la oportunidad de ir en turnocturno con toda la música de la maravillosa música escuchándose mientras se veían las luces de los puentes de las cadenas y además ahí hace uno un paseo por el Danubio eso es una cosa de una belleza pero de una belleza que es conmovedora nadie se quería ir de Budapest todo el mundo quería que el viaje más o menos terminara ahí pero eso faltaba un montón ahora nunca en ninguna parte del viaje vamos a estar lejos del dolor porque estos pueblos entre su belleza han vivido mucho dolor. Hay un museo que se llama La Casa del Terror ahí en Budapest ese museo tiene uno entra y hay cinco pisos con las fotos de las víctimas del nazismo y del estalinismo hay un tanque en la mitad y ahí están las fotos de todas las víctimas es un es un trabajo histórico de esclarecimiento de la verdad muy grande y hay una parte en donde uno entra y hay una especie de de panel y si uno entra por la parte de adelante del panel están todos los estragos del nazismo y si uno entra por la parte de atrás del panel están todos los estragos del estalinismo a esto les tocó un sánduche brutal entonces pero a ellos les tocó más grave todavía porque resulta que los húngaros una parte de Hungría colaboró con el ejército nazi con una policía que se llaman Las Flechas Cruzadas hay una película que se llama La Caja de Música The Music Box con Jessica Lange que cuenta la historia de una mujer en Estados Unidos que tiene un padre ejemplar el más querido el más regio el más colaborador el más chévere con su nieto y un día lo requieren por crímenes de guerra y ya no entiende de qué están hablando pero hasta que este tipo venía de Hungría y venía de todo esto porque es que hay un monumento de los zapáticos que le quitaban a la gente para meter la hogar en el río metida entre alambres y los ejecutaban ahí eso es muy tenaz es que es muy tenaz pero el viaje es así o sea va pasando todo esto entonces ese monumento de los zapatos te digo y entonces en la casa del terror está las víctimas de uno y de otro régimen y lo que pasó y a lo que fueron sometidos los húngaros y todo lo porque qué quiere decir que a usted le toque el estalinismo y le toque el nazismo que le tocan los campos de concentración y que le tocan los gulags que era la forma de los campos de concentración que hizo el estalinismo también entonces le tocan por un lado y le tocan por el otro en esta casa del terror hay un porque ellos son muy críticos también de su papel en esto hay un video en donde hay una pareja que se quita el uniforme del imperio austro-húngaro se pone el uniforme del periodo entreguerra luego se pone el uniforme nazi se lo quita se pone el uniforme del estalinismo se lo quita y se pone el uniforme de la era posterior y eso se llama transvestismo húngaro o sea toda la gente como los que se fueron acomodando a todos los regímenes un poco también hay una película que se llama Sunshine el amanecer de un siglo que le recorre a uno todo esto desde el comienzo del siglo XX en adelante entonces sobre esto hay películas y vale la pena verse esos ciclos porque son muy buenas y entonces resulta que uno está viendo esto abajo están los cuartos de interrogatorios que hielan el alma porque es el recuerdo de cómo fue porque allá era donde los interrogaban y hay un salón que es uno de los salones más escalofriantes para uno de ver ¿no? son los victimarios o sea ahí está con nombre y cara los que cometieron esos asesinatos que tú estás viendo enfrente eso sí yo nunca lo he visto en un museo he visto los museos de las víctimas por el mundo pero no he visto a los victimarios los rostros de los victimarios del estalinismo y del nazismo están en la casa del terror en Budapest y uno queda aterrado de ver que todo eso les pasó a ellos ahora la manera como cayó Budapest en la segunda guerra mundial es muy dura porque al final a ellos los invaden los nazis digamos ellos había una policía que era aliada de los nazis que son los flechas cruzadas que les cuento había una especie de filia con los nazis a diferencia de Polonia donde la resistencia fue absoluta y total entonces al final los nazis los invaden ya cuando ven que la cosa está muy grave y ahí es donde se van a llevar una gran cantidad de judíos que hasta el momento se habían logrado de una u otra manera salvar allá queda la sinagoga más bella de toda Europa más grande más linda y está su música Klesmer bellísima 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 la sinagoga y entonces ahí se los van a llevar y en la sinagoga está el monumento de los justos que es el monumento a la gente que los ayudó y que arriesgó su vida para salvarlos entonces resulta que a ellos por un lado los invaden los nazis que rompen los puentes de las cadenas para que los soviéticos no entren y por el otro lado entran los soviéticos con los puentes de las cadenas rotos y sacan a los nazis y destruyen la mitad de la ciudad entonces la pobre quedó en sánduche en ese último pedazo de poder Hungría también fue repartida pero además los nazis como hubo colaboración con ellos entonces los soviéticos van a castigar a Budapest porque allá había la policía las flechas cruzadas entonces la van a castigar y le van a dar durísimo a Budapest que quedó en la mitad de los dos fuegos cruzados y que después del nazismo y bajo el castigo y en el estalinismo y les va a tocar hasta 1989 por eso es Hungría la primera que corta las alambradas que habrían de rasgar la cortina de hierro por eso eso va a suceder en Hungría por eso la rebelión la empiezan los polacos las alambradas las tumban los húngaros ahora por qué en este momento está surgiendo un régimen de derecha tan extremo como el de Orbán no sabemos no entiendo o sea cómo es que se repiten las historias de una u otra manera y vuelve a ver esta época tan difícil y tan intolerante porque Orbán es un personaje miedoso 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 porque es un personaje de línea dura y también es xenófobo como ellos lo han padecido y también ha habido alambradas como las que ellos cortaron porque las circularidades de la historia es un misterio que siempre se encuentra aún en el camino pero a la vez esto es tan bonito tan bonito tan bonito tan bonito que la belleza misma lo cautiva a uno Budapest es seductora es hermosa es encantadora sus atardeceres son magníficos sus luces en la noche parecen brillar sobre el Danubio el puente de las cadenas hoy reconstruido ahora qué es lo que hacen los húngaros para manifestar su amor a su país mantener la Budapest es como una tacita de plata ya es divina porque todo el amor se lo meten a Budapest todo el cariño todo el orgullo de ser húngaros todo el imaginario se lo meten a Budapest entonces la tienen con una belleza se nota el amor el profundo amor que le tienen a esa ciudad por la manera tan hermosa como la cuidan como la consienten como la miman esa es de las grandes ciudades a donde uno tiene que ir alguna vez hay que ir a Budapest Budapest es bellísima 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 deslumbrante sobre el Danubio y tiene una cosa más bonita las termas ellos tienen una tradición que está en toda Europa del Este que son las termales entonces pero las termales son públicas lo eran desde la época del socialismo y las termales son hagas de cuenta como un palacio de grandes pero de aguas termales y esas aguas termales tienen chorros en diferentes direcciones y tienen como estrellas en el agua que van saliendo desembocan a otras piscinas y esas piscinas y esas aguas son una tradición muy importante de la ciudad de Budapest entonces después de haber caminado toda esa belleza y atravesar el puente de las cadenas deslumbrado por su maravilla cansadito por todo lo que ha caminado con toda esta cantidad de emociones va y se mete en una de esas termas de esas y queda regio pero regio porque queda uno todo feliz eso es importante en los viajes así como les digo que hay que ir a un jamán cuando se va a Estambul pues hay que ir a las termas cuando uno va a Budapest porque esas herencias que vienen de otros tiempos de las aguas como una manera de entender el bienestar y la salud y el encuentro muchas sociedades tienen esto los japoneses tienen los onsen de los que hablábamos en el viaje que son estos lugares de baños públicos estos lugares donde las aguas producen los encuentros son particularmente mágicos y son particularmente deliciosos y hacen una pausa refrescante y saludable en la fatiga de un día completo de caminatas por entre la belleza infinita de las calles de Budapest entonces ahí es todo eso y estos pueblos son todo eso entonces Budapest se robó como los créditos de la belleza máxima y como le digo nadie se quería ir de ahí y casi que salimos un poquito desgarrados cuando ya el bus abandona la ciudad en la mañana y atrás queda Budapest y esa parte de los viajes es como nostálgica cuando uno mira para atrás y ahí quedó la ciudad terminó entonces uno dice no pero yo me quería quedar mucho más en Budapest eso pasa porque tampoco había necesidad de irse de Cracovia eso estaba muy bonito pero bueno los viajes son así uno tiene que seguir adelante porque si no pasaría mucho tiempo que sería muy deseable pero pues no fue no son estas las condiciones en las cuales uno puede ir durante un tiempo aún a conocer varios lugares entonces seguimos pero quedamos maravillados 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 con la hermosura infinita de Budapest y cómo se ve es que esto se ve desde el Danubio eso se va caminando y se ven los domos y la arquitectura y todo hay un personaje ahí que vamos a recordarlo antes de salir de la ciudad porque ahorita si tiene toda la vigencia del mundo un médico Samuel Weiss Samuel Weiss era el hombre que dedicó su vida a las mujeres y a los bebés y él tenía la idea de que los médicos que salían de las morgues después de revisar los cadáveres y con esas mismas manos entraban a atender los partos de las mujeres eran los que estaban transmitiendo una de las causas de mortalidad más grande durante mucho tiempo en el mundo que era la fiebre puerperal la fiebre puerperal era una fiebre de infección que se producía después de los partos había muchas historias terribles donde había que escoger entre la vida del papá y la del nené pues va la fiebre puerperal entonces resulta que él descubre que ahí hay una relación y que hay que bañarse las manos pero él no lo puede probar todavía porque el que le va a dar la razón es Luis Paster y él es poquito tiempo antes de Paster pero él dice hay que bañarse las manos para no transmitir las enfermedades que se traen del amor al vientre de las mujeres que están teniendo los bebés pero él era extremo y le pegaba unas regañadas a los médicos y los cogía y les pegaba unas levantadas y como era un hombre un poco colérico para decirlo no le pararon bolas y para terrible paradoja del destino este hombre muere de una infección en un hospital porque no le paran bolas y después después se dan cuenta que tenía toda la razón en honor a Samuel Weiss y en los tiempos que corremos hay que bañarse las manos porque él tenía toda la razón y la sigue teniendo mucho tiempo después y el otro personaje que también hay que recordar siempre Sandor Maray Sandor Maray que es un gran novelista Sandor Maray se suicida cuatro meses antes de que caigan las alambradas que habrían de cortar los húngaros porque consideró que nada iba a cambiar nunca en Hungría que a él nunca le iba a atacar nada chévere que todo estaba perdido entonces mi argumento contra el suicidio de Sandor Maray porque fue allá precisamente en Budapest y en su Hungría del alma donde se empezaron a dar los cambios que habrían de tumbar el régimen que él consideró que nunca vería caer entonces cuando las cosas están increíblemente oscuras uno no sabe cuándo se van a mejorar porque la historia es así así como se oscurece también suele brillar y aquí con Samuel Weiss y aquí con Sandor Maray y aquí con Arpad y con los húngaros y aquí en el corazón de la hermosa Budapest vamos a terminar esta etapa de nuestro viaje mañana cogemos carretera bien temprano para ir a Bratislava que es lo que vamos a continuar viendo una ciudad muy bonita que nunca le hacen tanta propaganda pero que es bien interesante conocer vamos a coger camino temprano porque de todas maneras hay un recorrido largo y vamos a empezar a ver paisajes muy distintos en nuestro camino a Bratislava entonces desde los espacios de la belleza el dolor el esplendor y la maravilla de Polonia desde la belleza increíble de Caracovia desde la universidad de donde salió Copérnico desde el horror y el espanto de Auschwitz desde la mirada de los polacos tratando de entender el mundo desde Zakopane y la historia mítica del héroe que habría de salvar alguna vez a Polonia de sus repartos de sus muchos repartos desde la belleza deslumbrante de Budapest desde el puente de las cadenas desde los tiempos de la dinastía Arbat desde sus escritores y desde sus médicos maravillosos como Samuel Weiss y desde toda la cantidad de cultura historia música esplendor contenidos en estas ciudades que hemos recorrido con la mirada absorta entre la maravilla el horror la esperanza y la vida en la narración de Ana Uribe y para ustedes feliz día cualquier día que se sea Nota de capítulo El próximo fin de semana vamos a pasar nuestro especial del 7 de agosto, así como repetimos el especial del 20 de julio, es importante que pasemos el del 7 de agosto para que se entienda por qué son dos fechas de independencia, cuál es el acto político y cuál es el acto, digamos, militar y legislativo que nos va a dar origen. Es importante entender eso en estas épocas, es importante saber de dónde venimos una vez más. Entonces, la próxima vez vamos a escuchar el especial del 7 de agosto y seguimos el camino a Bratislava que nos va a llevar después a Viena y a Praga. Gracias por ver el video. Fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte de Podcast Cosas de Internet. Internet 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 Internet